Gente, en este vídeo vamos a hablar de la lista de convocados de Koeman para el Stash de Alemania, del nuevo palo del Barça a Elias Moriba, de la llegada de Messi a Barcelona y de las palabras de Depay que han sorprendido a todos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la lista de convocados de Ronald Koeman para este próximo Stash en Alemania. El Barça anunció en un comunicado el nombre de los 25 jugadores que viajan a Alemania para el Stash de pretemporada que tienen los culés allí. Este sábado los de Ronald Koeman se enfrentarán al Stuttgart, mientras que la semana que viene lo harán frente al Red Bull Salzburgo. En Salzburgo, dos nuevos amistosos para seguir mejorando y llegar lo mejor posible al inicio de la temporada. Sergio Busquets, Jordi Alba y Martin Bradwhite son las grandes novedades de esta lista de 25 futbolistas. Dest, Piqué, Araujo, Griezmann, Pjanic, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Sergi Roberto, De Jong, Umtiti, Depay, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Alex Collado, Demir, Gabi, Nico González, Arnau Comas, Alejandro Valdez, Raymanac y Mortimer. Los culés además informaron del entrenamiento que ha tenido lugar esta mañana en la Ciudad Esportiva y sobre cuándo llegarán los jugadores a Alemania. Dice así el comunicado, este miércoles por la mañana el equipo se ha ejercitado en el campo Tito Villanova a partir de las 9 y media de la mañana en una sesión antes de viajar hacia Alemania. Este mediodía está previsto que la expedición azulgrana llegue a media tarde al hotel de concentración alemán, confirmó el Barça. Este stage servirá para que Koeman siga trabajando en sus planes y para que Depay, que será importante el curso que viene, se siga integrando. El delantero holandés ya debutó contra el Girona y marcó de penalti dejando buenas sensaciones. En los próximos encuentros debe seguir conociendo a sus compañeros para aclimatarse del todo cuanto antes de cara al estreno liguero frente a la Real Sociedad. Por tanto chicos, esta es la lista de convocados y es que como habéis podido ver, se queda fuera y likes moriba. La situación del canterano no termina de aclararse. Después de todo el lío con sus pretensiones a la hora de renovar y los insultos en redes, la cosa pareció dar un vuelco porque tanto club como jugador veían con optimismo su continuidad. Sin embargo, todo sigue igual, el capítulo sigue vigente y eso provoca que el futbolista esté casi descartado para estar en la gira alemana, tal y como apunta el diario Marca. La citada fuente señala que las discrepancias entre ambas partes continúan y eso que ha habido intentos en los últimos días para intentar resolver el entramado de su ampliación del contrato. Los agentes del jugador y el propio Barça intentaron en la medida de lo posible zanjar el asunto antes de poner rumbo a Alemania, pero las cosas no han salido como se esperaba. Y por tanto, y likes que se queda fuera del equipo. Vamos a ver si se soluciona todo esto antes del inicio de liga y Koeman puede volver a contar con el canterano. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y es que ha aterrizado sorprendentemente en Barcelona. El contrato de Leo Messi con el Barça recordemos que expiró el pasado 30 de junio. Desde entonces el 10 es agente libre. Espera una respuesta de la entidad azulgrana. En el Barça llevan tiempo intentando cuadrar las cuentas para poder inscribir a Leo Messi. Para ello necesitan dar salida a más de un jugador y liberar así masa salarial. Mientras se decide su futuro, Messi disfruta de sus vacaciones. Este miércoles pasó por Barcelona, según marca, solo para hacer escala y seguir disfrutando de las mismas en Miami y República Dominicana. En principio la idea de Messi pasa por volver a Barcelona ya para quedarse en una semana. Las cámaras de Deportes 4 captaron al argentino y a su familia en el aeropuerto. En cuanto pisó Barcelona, varios seguidores se acercaron y aprovecharon para preguntarle por su futuro. El 10 guardó silencio. El crono sigue activo y de momento es una incógnita si seguirá o no en el Barcelona. Por tanto, aquí tenemos la imagen de la llegada de Messi al aeropuerto del Prat. Vamos ahora a hablar de Memphis Depay y de sus sensaciones en estos primeros días con el equipo. El atacante neerlandés tuvo un debut con el Barça que cumplió con las expectativas del entrenador del conjunto culé, Rona Koeman, quien por fin pudo contar con el exjugador del Olympique de Lyon en el segundo encuentro de la pretemporada de la entidad blaugrana disputado el pasado sábado ante el Girona, compromiso que se llevaron los azulgrana por 3-1 con gol incluido desde el punto de penalti del también internacional con Países Bajos. Comentó lo siguiente Depay, Me han recibido muy bien en el vestuario, así lo dijo el flamante nuevo fichaje del Barça, quien en la pasada temporada con el Lyon facturó hasta 22 tantos y dos más con la selección de Países Bajos. En la Eurocopa 2020, durante una entrevista concedida al diario Mundo Deportivo, enfatizó que su adaptación al grupo marcha del todo bien. Desde su llegada hace apenas unos días a la ciudad condal, agregó lo siguiente Todo el mundo fue muy amable conmigo, sentí una gran bienvenida en el vestuario y es una sensación que te hace sentir muy cómodo. Por supuesto el nivel del entrenamiento es alto, pero eso me hace feliz porque es lo que sentía que necesitaba en mi siguiente paso como profesional. Sostuve en alusión a la dinámica que imprime Koeman y a la atmósfera que se siente al estar en un equipo tan reconocido mundialmente como es el Barça. Explicó que eligió el FC Barcelona porque es un gran club que se ajusta a su manera de jugar. Comentó lo siguiente Me encanta esta ciudad, hay muchas razones. En otra conversación, pero con el diario Sport, comentó lo siguiente Me siento bien, para mí es una bendición estar aquí. La acogida ha sido increíble, obviamente es cansado atender tantas entrevistas y actos, pero lo estoy haciendo con energía y paciencia. Estoy disfrutando esta primera semana y mi primer partido. Para nadie es un secreto que Depay llega a Barcelona para cubrir en parte el hueco goleador que ha dejado el delantero uruguayo Luis Suárez, quien se marchó el pasado verano al Atlético de Madrid. Él no le huye a su responsabilidad y ha destacado su personalidad para lograr sus objetivos en el Camp Nou. Y acabó diciendo lo siguiente No me importa que me llamen rebelde, de hecho lo veo como algo positivo dentro del campo. ¿Habría marcado tantos goles y levantado tantos títulos Luis Suárez si fuera el chico más dulce dentro del terreno de juego? No sé, porque tiene connotaciones negativas lo de rebelde. Señaló un Depay que por tanto se siente muy a gusto en estos primeros compases en el Camp Nou. Vamos ahora a hablar de los dos descartados en el mercado de fichajes por parte de Ronald Koeman. La pretemporada ha llegado para quedarse, al menos hasta que los equipos pasen a la acción en un nuevo curso que a buen seguro no dejará indiferente a nadie. En lo que alude al FC Barcelona son varios los frentes abiertos que se vislumbran en el seno de la entidad de la ciudad condal. Por tanto su presidente Jean Laporta es consciente de las maniobras que deberá llevar a cabo. Entrando en materia de fichajes coincidiendo con la ventana de transferencias de este verano da la sensación de haber puesto tierra de por medio con dos hipotéticos objetivos. De acuerdo a la información avanzada por Gerard Romero, periodista de RAC1, el cinco veces ganador de la Liga de Campeones no tiene intención de echar sus redes sobre Renato Sánchez. Así las cosas, el centrocampista del Lille, flamante campeón de la Liga 1, no entraría en los planes de los culés. Un profesional que dicho sea de paso se sintió importante con Portugal durante la Eurocopa y ha recuperado la sonrisa en el torneo de la regularidad en Francia. Al mismo tiempo hay otro asunto a seguir con detenimiento en lo que se refiere a un descarte de los de Ronald Koeman. En clave Barça, parece que Cristian Romero, de 23 años, tampoco resulta del interés de la Secretaría Técnica azulgrana, un zaguero al que la Atalanta, asentada por completo en la zona noble de la prestigiosa Serie A, ha tasado en 60 millones de euros. Es más, el firme propósito del central argentino es comprometerse con el Tottenham Hotspur para competir en la Premier League. Y es que aquí podéis ver el tuit de Gerard Romero en el que dice el Barça descarta a dos jugadores, Koeman no lo ve, Renato Sánchez y Cristian Romero. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!